No me mata la muerte, me mata el vértigo Vértigo, le doy a ti a mi lado Vértigo, no estoy preparado No me mata la muerte, me mata el vértigo Si me callé, no lo hice, maldito, te lo vio En el otro sol, maldito el día, que me equivoqué Maldito el día, que me equivoqué Vértigo, vértigo, vértigo No me mata la muerte, me mata el vértigo Vértigo, le doy a ti a mi lado Vértigo, no estoy preparado No me mata la muerte, me mata el vértigo Vértigo, no estoy preparado No lo hice, maldito el día, que me equivoqué Maldito el día, que me equivoqué Maldito el día, que me equivoqué Vértigo, no estoy preparado Vértigo, vértigo, vértigo Vértigo, vértigo, vértigo ¡Suscríbete al canal!